¡Hombre! Desde París, y por tanto, ¡Hombre! El está hospedado en Santa Anita, que es uno de los emblemáticos de Mochi, donde llegan muchos de los hospedes del Chacru. ¡Hombre! 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 ¡Qué emoción! ¡Qué guanchis! ¿Tres bloqueador? Desde París, por tanto, ¿dónde vives ahorita? En París, de regreso. ¿Es que en París te ves? Estábamos en París, ¿y luego dónde has viajado? Me fui a vivir a Vietnam, luego a Costa Rica, luego a India, y en el Inter volvía, iba y venía de París, pero ahorita ya llevo casi dos años de regreso. ¿Y dónde estás trabajando? En la UNESCO. UNESCO. UNICEFONESC, de cada uno de las dos cosas. Ok, entonces, aquí estamos en París, ahorita vamos a explicar todo lo de eso. Pero, quiero presentarles a la estrella. La estrella, aparte del vino, el día de hoy es en Jesús. Yo la conozco desde hace... ¿De toda la vida? 32 años. Yo te conozco desde que estaba allá, que naciste. Yo me traía tu mamá. Estábamos allá. Estamos afuera de Monte Carlo. Estamos afuera de Monte Carlo. Mi papá, yo veía que él traía marisquitos, le traía una cervecita, un vasito de plástico. Y toda la vida, ha sido venir a comer las mejores que estabas de acá. Un turista que traía de extranjero, de México, no sé, no sé, no sé. Y actualmente, esta voz aquí coincidió, pero acaba de venir a comer las mejores que estabas de acá. Así que, me da mucho gusto. Aparte que mucha gente conozca, porque este canal de YouTube, hay gente que lo ve, no nada más gente de mochis de México, hay mucha gente de Latinoamérica, gente que de repente llega al restaurante, y me dice, hey, yo te sigo en YouTube, vengo pasando, voy hermosillo, pero quería conocer mochis. Entonces, y espero que con este reseño, mucha gente pueda venir después a venir a probar aquí las costadas, que se llama Rosario, ¿no? Enhorar a su mamá, que nosotros decíamos como, las costadas de aquí, ¿no? Rosario, y ese es el tema, que podamos probar estas costadas de Jaiva, y quiero que hoy prueben también la parte de pescar, ¿sale? Y esto lo vamos a acompañar, desde luego, de un, de un niñito, así de tomar, fresco, que casualmente, ellos decían, para mí la uva Sauvignon Blanc, es como para esa llorada, o bronchada, o sea, a mí es un ser rico, que por cierto, tú fuiste que me llevó a conocer Evald del Bar, que fue, rostri, tengo que buscar esas muestras con almas y todas, entonces, vamos a tomar esta uva, porque es un vino que me acaba de llegar, que es un vino para tomarse con el carro de mochis, con el solazo de mochis, y desde luego, con la gastronomía, local, que sobre todo es, para los coches, lo más rico de mochis, así que arrancamos, esta nueva sección, de vinos en la mochila, la mochila por mochis, y la mochila por un extraño, literal, así, como mochileros. Ahorita lo voy a servir en copa, porque la traje, pero, este se puede tomar en el vasito, normal, fácil de tomar, no es un tema, llega un punto donde lo que yo les digo, el vino es vino, lo que es, es, y sobre todo ese tipo de vinos, que son como para todos los días, yo sé que le gusta el grito, me digo, jajaja, salud, salud, salte, ay que bello, estoy demasiado emocionado, yo también, gracias. Buenísimo. Pues, algo que yo crecí, tomando vino rioja, entonces, estoy siempre acostumbrado, como algo un poquito más fuerte, como un cuerpo más potente, no sé qué, entonces, en, en Francia, soy más de un buen burgoño, que tiene como más punch, más fuerza, y, que acompaña, es más de tintos, más de tintos, en general, sí, aunque en verano, pues, es rarísimo, que alguien en verano, pida, pida un tinto, hasta para carne, o sea, como que en general, en verano, blanco o rosado, para, para la terraza. Es que eso fue lo que me dijeron, que, que para comer mariscos a noches, es en los puestitos, es en la calle, es que sí, o sea, que, ya sabes, no veníamos a comer comía gourmeta a noches, si no hubiéramos ido, obviamente contigo, obviamente, hay mochis aquí, con jesús, en mochis diríamos, el jesús, el jesús, el jesús, es tu menú, que tenemos, que podemos pedir aquí, hay un telé de camarón, que lo prestas para que lo vean, es que el camarón, es el telé de camarón, es la campechana, que más, camarón, pulpo, tostadas de jaiva, ceviche de pescado, callos de lovina, camarón ahogado, costión, pata, todos fríos, todos fríos, aquí no me lo he enojado, unos camarones salvados de una vez, por favor, que empiecen a prepararse, y luego, tostentejas de pescado, mi papá se puede comer, uno, dos, tres, cuatro, cinco, un poco de leche, un cebiche de pescado, cebiche de pescado, cebiche de pescado, es que lo prepara con un punto de orégano, que es mayas, aquí la clave, yo creo que como todos, son los insumos, verdad, ustedes van al mercado, es fuerte, todo lo va picando, todo lo va picando en momento, se acaba y se acaba, no es que eso es la delicia, que todo lo que tenemos aquí, hace unas horas estaba vivo, entonces, yo a los franceses, como tú, que ya eres francesa, ¿Cómo se pronuncia la variedad de Wuhan? Sauvignon blanc Sauvignon blanc Yo les contaba Cómo lo conocía a él Es muy Súper de risa ¿Qué es lo simpático? Que yo logré que me aceptara a la universidad donde tenía escalera francés Mayormente para poder Hacer el intercambio Le cayó una lorena, me aceptó, me fui para allá Pero yo no hablaba nada de francés Entonces tenía que sacar el trámite de la carte Y yo llegué a Francia Exactamente al mismo tiempo O sea, llegamos los dos, aterrizamos en las mismas fechas Y nos tocaba ir a hacer la residencia al llegar Porque entrabas con una visa Pero tenías que obligatoriamente Ir a sacar la residencia Y entonces nos fuimos a la A la ciudad universitaria A sacar nuestra residencia Y yo súper nerviosa Yo estoy aquí con mis papelitos De no conozco a nadie O sea, ¿quién me va a ayudar? Y veía los módulos Y todos súper hablando francés Ya sabes, súper fluido Y yo Donde me toque el buen ahogio Tratando de escogerle Ya sabes, haciendo chonguitos Y dije Alguien de aquí tiene que ser latino O sea, sí o sí tiene que haber un latino Y ahora me puse a ver Y por allá Que lo ve Dije No, él habla español O sea Él habla español Y yo dije Oye ¿Hablas español? Y ya Volte en automático Dije No, él es mexicano Ni siquiera habla español Me ayudó Pero eso no fue todo Y me dijo ¿Qué tengo que ponerle aquí? Y yo Si quieres te ayuda a llenarlo Y ya Llenamos de forma Pasamos Y nos fue súper bien O sea En cinco minutos Ya nos habían dicho Todo ok Ya se pueden ir Teníamos hambre Teníamos hambre Porque Habíamos estado O sea Fue rápida la entrevista Pero en total Yo creo que duró Como unas dos horas El tema De esperar Esperar Y luego ya Y algo como Bueno En muchos lados Pero para ir específicamente Es que hay comedores Para estudiantes Porque estábamos ahí En un módulo En la ciudad universitaria Entonces nos subimos Teníamos hambre Nos quedamos a comer Al restaurante De ahí De la ciudad universitaria Que a mí no se me olvida Que había hasta quesos O sea A mí me dijeron Wow Claro Literal Están dentro De la gastronomía De su dieta Que el queso Es parte de Es un tiempo más Y tienes O sea Entradas Platos fuertes Quesos Fruta Postres O sea Todo Para los estudiantes Pero Yo todavía estaba La malateada De que No en cualquier lado Aceptaban la tarjeta Aquí Que tenía que ser No sé qué Y bueno Nos pusimos Nos pusimos a platicar Y es cuando sale Que éramos vecinos Vivíamos muy cerca En París O sea Muy cerca O sea Ponle 10 minutos a pie Hasta para muchos Sería muy cerca Para muchos Sería de Santanita A la plazuela O sea Muy cerca Entonces Ya nos volvimos Los vecinos Y es que eso fue Super chistoso Yo les dije O sea Nosotros tuvimos demasiada suerte Pero creo que la suerte Aplicó en el tema De que vivimos En una etapa Donde no había Smartphones Tenías que comprar Tu tarjeta Para entrar Con tus papás No te molestabas Tampoco el tiempo Porque tú les hablabas Exacto O sea Hoy A lo mejor Hubieras hecho todo Con Google Trends Y no nos hubiéramos hablado Exactamente 58 años Desde que nos pasó Mi mamá En el año 1965 Pero primero Estuvimos afuera Del Hotel Monte Carlo Y de ahí nos cambiamos Para aquí Este lugar Aquí tenemos 23 años Nos vinimos en el 2000 Ahí duró 35 años Mi mamá Mi mamá ya falleció Y yo Y nosotros Aquí Oye ¿Y qué es lo que más pide la gente Aquí? ¿Qué le recomiendas? Pues yo le recomendaría Todo Pero lo que más se vende Es el ceviche de pescado Las costadas de caída Las costadas comidas Los portales De camarón Pulpo La pata La de mola Que le damos Lemeja negra El ostión Y todo ¿Y qué días Estás abierta Y qué días Cierras Abrimos de lunes A sábado Y los domingos No Los domingos Están sábados Entonces podemos Encontrar eso Podemos traernos La botellita de vino La cervecita Todo por moderación Exactamente Aparte Y estamos Atrás de Santanita Aquí Hidalgo Y Arquia Flores Ahí está Pues un placer Que nos hayan Este Delicado Con nuestra gastronomía Aquí Nuestro invitado Estrella ¿Qué opinas De que Un suño blanco Aquí De vino Con un marisco rico Que normalmente Se ha tomado con cerveza Exacto Lo que te decía O sea Que yo sé Que lo normal Aquí Es que se toma Esto con cerveza No es lo tradicional Pero en un día Como hoy Que estamos muy a gusto Reencontrándonos Celebrando algo Tomarte Tomarte este tipo De comida La mejor costada De jaiva De la ciudad O estos De camarones Es espectacular Nos quedamos sin vino Pero yo sommelier Sommelier Recino Qué gusto Quedó Esto Además de que Para siempre Mi corazón No Feliz Estar aquí Sonsigo Así que Vengan Camariscos Chayito Lo sacó Solo ¿Por qué Lo sacó? ¿En qué Está inspirada La tienda roja? La tienda roja Está inspirada En una tienda De vinos Que es muy famosa En Francia Entonces yo De lo que estoy Feliz siempre Es de ver Que Grecia Con todo esto Que está haciendo Aquí en los mochis Se está trayendo Un pedacito De Francia A los mochis A los mochis